Bueno, pues mirad, esto es un pizarrillo solo, de la hermana del azul. Ese pichoncillo ya lo dejo solo, porque él lo ha tenido hermanado con la hermana. Y ya tiene el pichón bastante celo. Y mirad como retira ya. Hoy es el primer día que está solo y nada, para ver las conductas que tiene y todo eso. Y luego más adelante le soltaré a una hembra que ponga huevos y que valiente huevos. Ahí al fondo se ve, palomillos. Voy a verle tapado ahí, a los palomos, para que no se vea. Por ahí viene. Tiene un vuelo muy largo el pichón. Tiene un pichón aún, eh, que está empezando a romper. Mirad como busca. Este pichón se va a hacer la paña. Ahí va. No, 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 no Pichoncillo, una pintura, vamos Ahí está una línea que estoy trabajando Un palomo que compré en Murcia y con una paloma de aquí Bueno, a seguir viéndolo Un palomo que compré en Murcia y con una paloma de aquí